La sugerencia del presidente ruso Vladimir Putin de un alto el fuego en Ucrania fue rechazada por Estados Unidos tras contactos entre intermediarios, dijeron a Reuters tres fuentes rusas con conocimientos de las conversaciones. El fracaso de la propuesta de Putin abre un tercer año para el conflicto más mortífero en Europa, este desde la Segunda Guerra Mundial, e ilustra lo alejadas que siguen estando las dos mayores potencias nucleares del mundo. Una fuente estadounidense negó que haya habido contactos oficiales y dijo que Washington no participaría en conversaciones que no implicaran a Ucrania. Putin envió señales a Washington en 2023 en público y privado a través de intermediarios, incluso a través de los socios árabes de Moscú, en Oriente Medio y otros, de que estaba dispuesta a considerar un alto el fuego en Ucrania, dijeron fuentes rusas.